¿Qué tal amigas de Retos Femeninos? Soy Concha León Portilla en nuestra sección de los nuevos 60. Y estoy aquí con mi amiga Celia Aedo que nos va a decir muchas cosas de cómo el yoga puede transformar nuestras vidas más en esta etapa y de aquí en adelante. De veras es una disciplina, es un hábito, es una transformación la que podemos lograr a través de practicarla y se puede practicar de una manera muy sencilla. Muchas personas piensan que son contorsionistas los que hacen yoga, otros que están muy fuertes, otros que son muy aburridos. Nada de eso es cierto y hoy lo van a descubrir. Bienvenida, querida Celia. Gracias por estar con nosotras. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y hola a todos. Bueno, Celia, pues mira, te voy a contar que hoy en la mañana puse tu clase. Por cierto, todos los que quieran ver la clase de Celia en el portal del adulto mayor, ahí las encuentran gratuitas, semana a semana cambian, pueden ver las que ya dio y las que no ha dado. Y yo la he visto a Celia dar clases a grupos de personas que en su vida han tomado nada de yoga y hoy decidí hacerla y me di cuenta verdaderamente de cómo se mueve la energía dentro de nosotros al empezar a hacer ejercicios muy simples. Platícanos de qué hace el yoga en esta etapa. Siempre ya sé que hace mucho, pero nosotras, mujeres, esta etapa de la vida. Me parece que es una etapa muy interesante porque ya por fin muchas tenemos el tiempo para estar ya con nosotras. Esa es una etapa, no puedo generalizar, pero sí creo que puede haber disminuido un tanto la carga en cuanto a trabajo, en cuanto a familia, en cuanto a mucho movimiento que hubo antes en la vida. Y creo que por eso es un punto muy especial, ¿no? Porque en otra etapa de la vida la tomas como físico, como sí desarrollo espiritual, como ir conociendo, ir evolucionando. Y aquí creo que es un momento súper, súper valioso porque ya tu diamante está muy pulido. Ya estás en tu mejor hervor de la vida y es ahí en donde ya no te vas a poner a medirte, ya no te vas a juzgar, ya no te vas a hablar feo, que eso es muy común, ¿no? Nos pasa, nos sigue pasando, claro que sí, pero ya desde otro lugar. Ya empiezas a abrazar todos tus efectos, empiezas a abrazar tu piel que se cuelga, todas esas cosas que... Y si no lo haces, te lleva a hacerlo, a empezar a descubrir todas esas bondades y los beneficios que tiene este tiempo de vida, de poder darte este tiempo, de poder seguir descubriendo cosas nuevas y de poder seguir creciendo también, ¿no? Desarrollando. Fuerza, respiración, conexión, estar presente y eso. Desempolvar un poco también patrones antiguos nos ayuda, sin darnos cuenta, nos ayuda a ir rompiendo esas cajitas que tenemos muy como humanidad, como colectivo, sembrada de nuevo el yoga. Ahora, este, si no soy, si soy católica no lo puedo hacer o si soy cualquier religión no lo puedo hacer. Yo creo que ya llegas en un tiempo de vida en donde dices, claro que lo puedo hacer y claro que estoy dispuesta y si tu alma, tu conciencia, tu ser te lo está pidiendo, me queda claro que es porque ya llegó tu tiempo y porque te va a traer muchísimos beneficios para abrirte a nuevas experiencias, ¿no? ¿Cómo es que estos beneficios al hacer movimientos y respiraciones nos transforman por dentro? Pues precisamente por eso, porque van abriéndote. Van generando ese mismo, ese tallado, ese pulido. Te van abriendo, te van puliendo, te van, pues te van transformando. Entonces, una simple respiración te puede transformar, una respiración de tres minutos, de cinco minutos, te puede transformar el día completo. Un movimiento también te puede ayudar a reconocer músculos, quizás que no reconocías, o también a ver el nivel en el que está, en el estado, digamos, alterado, ¿no? Porque muchas veces perdemos la conexión de, ay, bueno, es que sí, ya me acostumbré, yo no puedo voltear para allá. Entonces, yo no volteo, ¿no? Y ya, así está bien. Y no, no, no está bien. O sea, debemos poder tener, debemos poder conservar esa flexibilidad que teníamos cuando éramos niños. Son los patrones, insisto, estas cajitas, los que nos van, ok, patrón uno, adquirido. Entonces, ya no me voy a abrir hacia otro lado, ¿no? Entonces, no, son esas cosas que nos vamos a ir atreviendo a romper. Son esas cosas que nos van a seguir puliendo para poder reconocer y despertar y descubrir cosas nuevas dentro, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque de repente digo, ¿cómo funcionamos? O sea, es casi un milagro si estamos todo el tiempo tensos, si no comemos lo que es ideal, si descuidamos nuestra flexibilidad, si nos acostumbramos, lo que tú dices, a no poder mover algo. Pero en el momento en que tú haces alguna de estas disciplinas, en concreto que estamos hablando de yoga, te das cuenta de cómo se siente totalmente diferente tu cuerpo acabando de hacerla. Y te das cuenta del poquito tiempo que te tomó, bueno, ya sé que puede haber rutinas larguísimas, ¿no? Pero que realmente el esfuerzo, el ir poco a poco, el estás totalmente a salvo, porque no te vas a lastimar, que eso sí es una tragedia, cuando te lastimas porque nos tardamos ya mucho en componernos. ¿Y cómo dices tú que una respiración te cambia la vida? ¿Y cómo te vas acostumbrando a tener la cadera apretada, que por ahí hoy un día que en la cadera se guardaban los miedos? No sé, la espalda, los brazos, luego dicen, es que tengo las articulaciones trabadas, pues es que no las mueves. Así, así de simple, así de simple. Una práctica de yoga en silla para adulto mayor te lleva desde ese lugar, ¿no? Desde mover tus deditos. Es que yo creo que lo más valioso es que te das por fin el tiempo. Y entonces empezamos, mediante una respiración, empezamos a sentir cada articulación, ¿no? Y por supuesto que podemos ya tener muchos huesitos deformes, dolores, cristalizaciones, calcificaciones y lo demás. Y el comenzar a descubrirlas. Y es literal, como, ya te vi. Ya me vienes doliendo hace tiempo. Entonces, vamos a platicar, vamos a ir a otro mejor lugar. Porque definitivamente siempre que sembramos una intención para la práctica es llevarnos a un mejor lugar. Puede estar doliendo. Sí, eso es precioso. Eso de sembrar la intención siquiera, ya empezar el día con una intención a través de la práctica, ¿no? Y además, yo creo que estos beneficios de estas clases te dan fuerza, ¿no? Porque, o sea, te dan fuerza en los músculos, o sea, te ayudan a construir fuerza, ¿no? Te ayudan a muchas otras cosas. Y este yoga, tú es que practicas, es el kundalini, ¿no? Sí. Hace muchos años lo descubrí cuando recién había tenido a mis hijos. Resulta que yo no me había dado cuenta, los tuve muy seguiditos. No había sentido que ya tenía una depresión postpartum. Tuve uno tras otro y de repente dije, ¿qué es esto? Tenía una presión en el pecho durísima y de repente dije, necesito hacer algo. Y, pues, primero fui por una forma y a la siguiente dije, ok, esto es lo mío. Una amiga me llevó una clase de yoga, empecé a tomar esencias florales. Y de ahí dije, esto es magia pura, magia pura. Descubrí todo mi dolor, descubrí todo eso que tenía guardado de 27 años. Ya tenía yo creo cuando tenía los dos, sí, 27. Y empecé literal a abrirme, empecé literal a sentir todo eso que dolía. Desde la parte emocional, primero a reconocerlo, a abrazarlo, a llorarlo en las prácticas y después a sentir los beneficios de los movimientos. Es una práctica, Kundalini Yoga, que a veces también la, pues, o no es muy conocida o ahorita está muy de moda las otras, ¿no? Para la juventud especialmente y también para el adulto mayor. Y estoy totalmente a favor de que vayamos por ese lado desde un yoga restaurativo. Pero Yoga Kundalini te ayuda sobre todo a ir abriendo como cebollitas esas capas, ¿no? Primero lo que hablábamos, ¿no? Primero ir sintiendo cómo está tu cuerpo. Después ir sintiendo más adentro y más adentro. Yo empecé al revés. Yo empecé en una así implosión emocional, en una tristeza. Y de ahí fui saliendo hasta llegar a una práctica más física. Kundalini lo que te hace es despertarte todas esas zonas para equilibrarlas, las despierta, ¿no? Y despertar sí quiere decir como cuando llega la heladita con la vara mágica, ¿no? Prim, ¿qué hay ahí? No todo es bonito siempre. Entonces, bueno, ¿qué hay ahí? Lo que decías, dolor en la cadera. ¿Qué padecimientos he tenido en mi segundo generador, en mi segundo chakra? Ya no tengo matriz, no pus mis ovarios, no pus miomas. ¿Qué te ha llevado a ese lugar? Entonces, vas descubriendo en cada zona de diferentes chakras. Yo me acuerdo de las primeras prácticas. No podía hacer los mantras, que es la vocalización de ciertas frases para aumentar la vibración y que sientas toda la práctica completa en el físico, en la garganta. No podía, no me salía la voz, no podía articular una frase completa, una oración, me trababa. Tenía definitivamente tan simple como bloqueado el chakra de la garganta, ¿no? Y a través de la práctica, a través de después la certificación y enseñar. Dicen que enseñar es lo que realmente, es donde realmente tú como instructor aprendes, ¿no? Y ahí por fin empecé a compartir hace muchos años. Y después de también haber hecho un trabajo personal profundo, ¿no? Creo que todos los que nos estamos para entregar, debemos haber hecho un trabajo profundo, así como un estudio también profundo para poder conocer todo lo que pueden ustedes sentir en una práctica de yoga. Y definitivamente es eso, es ir destapando esas capas, atreviéndote a sentir, atreviéndote a ver tus vulnerabilidades, tus flaquezas, tu lucha. O yo pues ahora me divierto, ¿no? Porque veo, ay, está lloviendo, ay, sí, qué flojera. No, vámonos, ¿no? Ese es el mejor mecanismo para decir, sí, me tapo, hace frío, hace lluvia y no voy. Y una vez que estás ahí, dices, qué bueno que vine, porque si no ya me duele a la rodilla. Y siempre sales bien, ¿no? Esta práctica tiene mucha fuerza en la respiración y en ir ajustando los chakras, ¿no? Los generadores. Tiene una que es primordial, que es presionar el piso pélvico, que eso todas las mujeres debemos empezar a muy temprana edad a hacer estos ejercicios para fortalecer nuestro piso pélvico. Uno, para relacionarnos en la vida. Así de simple. Dos, para relacionarnos con nosotras mismas. Para relacionarnos con alguien más. Después, para ser madres y sostener un parto y después soltar un parto. Y así la vida en general, ¿no? Ya en esta etapa ahora, pues sostener las pérdidas de orina tan comunes, ¿no? Así de simple. Y bueno, se sostiene mucho la práctica que dicen, es que elevar la energía es peligroso. Por supuesto que no es peligroso. Definitivamente si llega alguien en un estado de conciencia, no sé, no quiero ni siquiera decir, ¿no? Pero alguien que en su vida ha hecho una práctica espiritual, que en su vida ha conectado con su cuerpo, para empezar no llegan, ¿no? Pero pon tú que llegaran. Bueno, pues sí, sí puede ser peligroso, porque esa fuerza de los tres primeros generadores se eleva y pues no sé qué va a pasar. Se va a destapar un corazón que va a estar muy lastimado y lo peligroso es que se pueda poner a llorar ocho días seguidos, ¿no? Que tampoco lo veo grave. Si se destapa. ¿No? Exactamente. Wow, entonces el fundamento empieza por el chakra de hasta abajo, por decirlo así. Los primeros tres generadores son los que tienen el primero, segundo y tercero, el rojo, naranja y amarillo, que son sus colores, son los que van a través de ir activando, a través de las contracciones musculares, vamos subiendo esa energía que es como la más poderosa que tenemos como creación, a los más sutiles, ¿no? Que a veces no conectamos con el corazón en toda una vida, ¿no? Y a veces no conectamos con la verdad, no conectamos con la comunicación, ¿no? Y la importancia de la comunicación que sea desde el amor, desde el equilibrio de la mente y el corazón. Eso es lo que hace esta práctica, ¿no? Que te va subiendo esa fuerza, hoy hablaba en la clase que vi en la mañana, de los animalitos, ¿no? Como de instintivos, del ser instintivo, fue la crilla del día de hoy. ¿Cómo podemos reconocer en nosotros ese ser instintivo? Y el ejemplo es increíble. Tú ves en los videos, en las redes sociales, el gatito que está, ¿no? En espera, ¿no? De ir por la presa. Y si llegas y lo tocas, ¿no? Brincan y es. Muchas veces ese ser instintivo nuestro está guardado ahí, en esos tres primeres generadores. Por eso nos volvemos tan reactivos. Porque no trabajamos y no subimos esa energía y no la liberamos a través de las posturas, a través del sudor, a través de la concientización. Ya vi que me hizo enojar mucho esta postura porque no la pude suspender, sí, porque se suspende, digamos. Y reconozco mi enojo. Pero una vez que lo reconozco, lo veo, lo abrazo, lo puedo entregar y decir, ok, esa es una parte muy hermosa de esta práctica. Sí, y aparte, ¿cómo la describes? Qué impresión. A ver, nada más para las personas que no tienen tan claro tus tres puntos. Uno es la parte de los genitales, la siguiente, el siguiente de los tres puntos que estás hablando, de los tres chakras. Ajá, tres. Hay dos deditos abajo del ombligo, en donde están mujeres, el útero, en los ovarios, ese es el segundo, y el tercero está en el plexo solar, entre el ombligo y donde se unen las costillas, ¿no? Que ese es el más emocional. Que ese es muy importante porque están todas nuestras vísceras ahí. Por eso, ¡pum!, el hígado, ¿no? ¡Pum!, el páncreas. Ahí están los, el intestino, las reacciones, todas las vamos recibiendo ahí. Las acciones y las reacciones, ¿no? ¿Cómo, cómo reaccionas ante, ante un enojo? ¡Pum!, sientes el impacto ahí, en la panza, ¿no? Ese es el área de las emociones. Y luego ya se va subiendo al siguiente, que es el corazón. Al corazón, el siguiente es la garganta, el siguiente es el entrecejo, y el siguiente, la coronilla. ¿La coronilla es por donde salen? Son siete. Sí, la coronilla es la que nos conecta con el cosmos, con el cielo, con como tú le digas a tu máximo, a tu máxima expresión de amor o de vida, que a veces le decimos Dios, a veces le decimos cosmos, como tú le llames, ¿no? Sí, pero entonces, o sea, se trata este kundalini de ir subiendo, o sea, empezar y de llegar, ir subiendo la energía. Y también se trata de, a través de la respiración y a través de movimientos. ¿Algunos repetitivos? Son muy repetitivos, sí. Sobre todo kundalini trata de llevarte a ese lugar en donde te sientas incómoda y pases. Aprendas a pasar ese dolor, a trascender el dolor, a trascender a la mente que te está diciendo que ya no puedes, y de esa forma fortaleces voluntad, que también está aquí, fortaleces músculo y fortaleces el ser absoluto. Es ahí en donde esta práctica y todas las de yoga se vuelven una disciplina tan sagrada, porque es un combo de, es un paquete de, de crecimiento, de superación y de fortalecimiento en todos los niveles del ser, ¿no? Fíjate, qué maravilla. Y también es una fuente de salud. Efectivamente. Pues sí, imagínate. Cuerpo, mente sano. ¿No? Eso es lo que se busca. Y también pasa, pasa mucho que cuando empiezas una práctica espiritual o una práctica de yoga, por naturaleza, tu cuerpo te pide otro tipo de alimento. Y por naturaleza, empiezas a eliminar ciertas cosas que antes consumías en exceso, que no son tan buenas para la salud. Es natural. No tienes que forzarte. Durante los años de práctica te va llevando a ese lugar. Sí o sí. ¿Y cómo recomiendas a la gente, haz de cuenta, si alguien nos dice, no, pero es que yo tengo 60 años y en mi vida, es hoy desde que nunca he ido a una clase de nada. ¿Cómo, cómo recomiendas? O sea, si se puede empezar y, o sea, nunca es tarde. Nunca es tarde, justo en el festival de eso hablábamos, que nunca es tarde. Y creo que hoy lo que más nos importa en este tiempo de vida es la neuroplasticidad, que es seguir generando nuevas formas de adquirir sabiduría en la vida, ¿no? De aprender a hacer cosas nuevas. ¿Cuál fue la pregunta? No, vaya, que nunca es tarde para aprender y que entonces si te metes ahora, pues. Neuroplasticidad, o sea, sostener, fíjate, yo. Estuvo buenísimo. Me fui, me fui, de repente me voy, así, buenísimo. No pasa nada, está padrísimo. Sí, claro, claro, completamente natural. Pues eso, nunca, nunca es tarde, nunca es tarde. Otra cosa que me encantaría compartirles es cómo empecé hacerlo para adulto mayor en silla. Me invitan a una conferencia del riñón, llevan a pacientes trasplantados, pacientes que se dializaban, entonces, obviamente no podían hacer nada. Y dije, ¿cómo de que no? Claro que podemos, ahí como están, en sus sillones, solamente vamos a respirar y solamente vamos a sentir el cuerpo, solamente vamos a conectar y se iban, o sea, había gente que sudaba, concha, sin moverse, nada más de estar conectando y visualizando como si estuvieran andando en una bicicleta suave, había gente que sudaba. Yo decía, es que claro que se puede. Y de ahí, empecé, y de ahí conecté, y de ahí dije, claro, el adulto mayor, híjole, creo que es el que más necesita y merece este tipo de prácticas, porque hay adultos mayores súper activos, que también los he visto, las he visto, las que bailan, y eso que digo, guau, se los digo mucho en el festival, tienen un brillo, tienen una piel, porque siempre se han movido, ¿no? Quizás ahora, si no estás listo para empezarte a mover, si no te gusta bailar, si lo que te gusta es una práctica espiritual, creo que es una muy bonita oportunidad de empezar a mover tu cuerpo, a mover, a que se vuelva a hidratar tu piel, y a poder conectar desde esa práctica sagrada y hermosa que es una práctica de yoga, que al final es solamente eso, unir, unir este estado de conciencia con el estado de tu cuerpo, de tu ser, y disfrutarlo, y llevarlo a cada vez desarrollar y crecer en, en, a mejor, ¿no? A mejorar en tu cuerpo. Claro, claro, por supuesto, a ver, y dos cosas, porque la gente me va a decir, y bueno, ¿y dónde? ¿dónde? Además, de veras, el portal del adulto mayor que es en el Facebook, ahí se pueden meter y ahí van a encontrar las clases de Celia, ¿hay algún lugar donde tú me digas, bueno, también aquí a través de redes pueden aprenderlo o, o crees que este, ¿a través de redes? Pues sí, la gente que quisiera verlo a través de un Zoom o lo que fuera, no sé, en dónde nos estarán escuchando. Ok, bueno, yo sí tengo una práctica, pero no es para adulto mayor, es una práctica en tapete, los Zooms de los jueves a las seis de la tarde y, bueno, pues todos los, los que quedan, todas las clases que doy en el portal del adulto mayor en Facebook, las suben a YouTube por si no tienes Facebook y te puedes conectar, ya casi la mayoría de las pantallas tienen la opción de conectarse al Internet y si no un iPad o si no, siempre, y eso también les decía en el festival, esta neuroplasticidad la estamos generando sí o sí en esta tercera edad porque nos estamos teniendo que adaptar a esto, ¿no? a la tecnología, a la tecnología. Sí, pero fíjate, entonces qué buena cosa, entonces tú los jueves, la gente que quiera en tapete, que está perfecto, se puede meter por Zoom y aquí van a estar tus redes que se van a compartir en la promoción de esta plática y si no, en el portal del adulto mayor en YouTube, qué buena idea porque hay muchas personas que nos dicen no tengo Facebook y cualquiera se puede meter portal del adulto mayor y realmente es increíble encontrar ya para ahora cuántas habrás dado. Sí, son como dos años. Sí, entonces fíjense, nada más, y son 50, ¿no? O sea, ¿una vez a la semana o qué? Una vez cada 15 días. Ok, entonces a lo mejor encuentran 50 clases diferentes de yoga que nos pueden servir para hacerlas ya, 50, o sea, las repites y no pasa nada con que las repitas. Bueno, y así como me gustaría que dijeras algunas clases cosas así que digas para que nos sirvan como de, como de, hagan estos tres ejercicios que nos puedas enseñar así fácil en tu pantalla, así que se te ocurre que nos puedes dejar de regalo. Híjole, una parte bien importante de una práctica de yoga es reconocer esos huesitos que son tus isquiones y pues muchas veces les da pena pero no me importa así porque es levantando las pompas. Cuando levantas una pompa y sientes el huesito y cuando levantas la otra pompa y sientes el otro huesito es cuando realmente tu piso pélvico si lo puedes sentir necesitas tener ropa adecuada pero pues ojalá puedan todos sentirlo es cuando realmente conectas con esos dos huesitos que te están dando la alineación ideal con tus hombros y ahí por naturaleza si corriges la postura de tus hombros la curvatura natural de tu columna se sostiene desde los isquiones y los hombros entonces esa es otra cosa bien común que va pasando con la edad vamos perdiendo el estar derechitas ¿no? el estar derechitos nos vamos venciendo y pues creo que no tiene nada de beneficio sino todo lo contrario también tener ligeramente el mentón hacia adentro eso hace que tu coronilla esté como levantadita hacia el cielo y conectada te conecta el primer chakra o el piso pélvico o el perineo perineo te conecta con la tierra ¿no? también eso lo estamos haciendo ahorita sentados ¿no? pero también al caminar ir haciendo mucha conciencia lo hacemos como muy en automático siempre pero hacer conciencia de tu paso hoy como como dije al principio lo repito tenemos ya más tiempo nos podemos dar y si no lo tienes por favor búscalo de dar pasos en conciencia poner toda la planta de tu pie sobre la tierra ¿no? y lo más 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 importante porque también se los decía en el festival nos podemos quedar sin comer ¿qué te gusta? tres días tomar agua uno y medio uno quizás uno y medio sí pero sin respirar no podemos quedarnos ni un segundo bueno sabemos que podemos hasta tres minutos en la unea y lo que sea pero bueno es el regalo más preciado que se nos ha entregado porque fue lo primero que se nos fue dado ¿no? es la respiración y tampoco le hacemos ni le ponemos ni le damos la importancia ni le hacemos mucho caso y entonces vamos perdiendo la respiración natural y consciente que es una respiración cíclica larga y consciente y la vamos perdiendo por el estrés por los impactos que les hablaba hace rato pum todo llega y todo es todo se manifiesta pasa algo y lo primero que le dices a ese alguien es respirar porque si recuerdas si recuerdas respirar te centras entonces la postura del cuerpo enaltecerla concientizarla la respiración lo repito y lo digo mucho en mis clases larga larga que llegue hasta los rincones más profundos de tu cuerpo profunda profunda es que también sientas como llega a las profundidades de todo tu ser y consciente consciente quiere decir que estés realmente pendiente al tanto de lo que está sucediendo en tu respiración inmediatamente te cambia te cambia el panorama te cambia la sensación incluso empiezas a sentir la oxigenación en el cerebro te puedes llegar a marear un poquito porque no estás acostumbrado a respirar la respiración se vuelve corta e inconsciente ¿no? claro herramientas súper básicas y lo otro es con qué decido estar en unión esa es tu decisión si decido estar en unión con el aletargarme y ver la televisión que sean noticias y comer porquerías pues es tu decisión pero te aseguro que no te va a llevar a nada bonito al final si te lo das de vez en cuando está bien pero si decides buscar un estado de salud mental emocional y físico saludable lo mejor que puedes hacer es unirte a la música a la poesía al arte a la pintura no tienes que ser Van Gogh lo que sea tus plumones tus colores regresar al arte de vivir al arte de respirar el arte de hablar el arte de abrazar el arte de cocinar de amar de relacionarte toda una disciplina y una práctica de yoga te va a llevar a regresar a la esencia primordial que es esa la esencia del amor la esencia de fluir desde desde la belleza desde la armonía porque genera armonía una práctica espiritual pues qué bonito ya nos dejaste con muchas cosas interesantísimas y pues claro claro todo tuvo una congruencia increíble en nuestra plática te agradezco muchísimo tu presencia y esperamos que muchas personas te vean por youtube en el portal del adulto mayor o que entren a tus clases de los jueves en la tarde a través de tus que te escriben en algún lado o sea ahorita que pongamos tu correo que te manden el correo para quienes estén interesados sí claro que sí tengo la página en facebook también a veces a veces ahí me llego y en instagram perfecto pues muchas gracias celia y que estés muy muy bien gracias por tu tiempo y por todo lo que aprendimos gracias gracias a ti por esta oportunidad concha soy concha león por ti ya muchas gracias queridas amigos amigas y amigos de retos femeninos ya nos veremos en otra nueva clase o en otra nueva plática de los nuevos 60 hasta pronto chau y y y y y